Nuevas cancelaciones, polémicas y teorías illuminati Y este es mi punto de vista, esta es mi opinión No se dejen en verdad llevar lo que dicen estos influencers Pautips se sincera y responde a toda la controversia por su video Porque yo dije, esa mujer habla más grave que yo ¿Se puede ser transfóbico y ser parte de la comunidad LGBT? Acusan al youtuber Ladivasa de comentarios transfóbicos y él responde Que muchas celebridades están subiendo publicaciones con Hugo Boss ¿Qué opinan de esta colaboración con estos famosos? La nueva campaña de la empresa Boss que tiene una teoría conspirativa en TikTok Los influencers de belleza sigan diciendo tantas mentiras solo porque les están pagando Una fuerte polémica en Estados Unidos por una tiktoker que mintió en su reseña Porque unas pestañas pueden ser el fin de su carrera Decir que Michelle Rodríguez está romantizando la obesidad No, y demostrar en las revistas siempre una perfección que además no existe Exacto Acusan a una prestigiosa revista de normalizar la obesidad Finalmente decían Fichis, un mes no es suficiente Al principio yo creí que nos íbamos a m*** de tristeza Y al principio paró si íbamos a m*** de realmente Actualizaciones con Fichis y Papa Online Ya que al parecer las cosas con la familia no mejoraron Buenas gente, ¿cómo están? Feliz viernes El día de hoy vamos a cerrar la semana con unas noticias que ni les digo Quería decirles que ayer les subí un video exclusivo en mi canal secundario Y hoy por la tarde les voy a subir uno nuevo con respecto a una polémica que vamos a ver en este noticiero No olviden chequear que están suscritos y activar la campana de notificación para que no se pierdan ningún video Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos Y este es mi punto de vista, esta es mi opinión Y este es un mundo libre, cada quien puede opinar y elegir qué creer Luego de toda la polémica por su último video La influencer Pau Tips rompe el silencio ¿Irá la televisión a aclarar lo sucedido? No se dejen en verdad llevar lo que dicen estos influencers Eso es muy irresponsable Chicos, tenemos fuertes actualizaciones con el caso de Pau Tips Debido a que, bueno, la prensa tradicional comenzó a hacer cobertura de esta noticia Y de hecho se apoderó de las principales tendencias de Twitter el día de ayer en varios países de Latinoamérica Como pueden observar, los diferentes titulares hacían referencia al vínculo que hizo Pau Tips Con respecto a los trastornos, ya saben de qué tipo, y la religión En específico, con Dios y Satanás No voy a entrar a mucho detalle porque ya se los expliqué en mi anterior video Y les acabo de subir un nuevo video a Extracandrés, mi canal secundario Hablando detalladamente de eso Pero hablemos de las diversas respuestas que nos dio Pau Tips Entiendo completamente y tal vez fue sacado del contexto Porque no hay mucha gente que crea en Dios En este momento no hay mucha gente que cree en Dios Pero lo que me da satisfacción, les digo la verdad Es que sé que por polémica buena o por polémica mala Ese mensaje llegó a personas que en ese momento lo están sacando provecho La influencer reconoce que los usuarios se hicieron notar Y muchos por mensajes directos Dejándoles comentarios muy fuertes Ella comparte algunos cuando dejó la caja de preguntas en Instagram Dice una vieja estúpida, no sabes la pena que me estás dando Si no puedes compartir contenido responsable Bueno, ustedes están leyendo los mensajes La cosa es que las personas estaban furiosas Tanto en las redes sociales como en los mensajes directos de Pau Tips Haces creer a la gente que entonces el trastorno es culpa de Satanás Y no tu responsabilidad Entonces con que sacas a Satanás se te quita el trastorno Pues no, porque tenemos algo que se llama el libre albedrío No hay forma de que Satanás se pueda meter en tu cabeza Y joderte porque eso no existe, ¿sabes? Satanás está también adentro de ti Es tu ego jodiéndote la existencia Como ustedes la escucharon Ella asegura que muchas personas sacaron las cosas de contexto Ya que no creen en Dios Sin embargo, los usuarios en Twitter han compartido su historia Y dicen que no tiene nada que ver eso Según la influencer, su conciencia está tranquila Ya que el video que hizo, lo hizo con buenas intenciones Sabe que esto generó polémica Ella dijo, o mala o buena Lo importante es que, según sus palabras Le haya llegado alguna persona Y ese mensaje le haya funcionado Al contarnos un poco de su historia Ella nos revela que en Colombia ha asistido a muchísimos tratamientos y terapias Que han sido efectivos Según lo que ella nos dice Con este video trataba de combinar la parte mental y física con la espiritual ¿Quién sabe quién le habrá metido la idea esa? Pero ella lo dice muy convincente Te lo platica así como Sí, cuando vomitas es una reverencia a Satanás ¿No? O sea, definitivamente Tener un desorden alimenticio es algo muy fuerte Es algo que tienes que tratarte Si tú estás pensando por eso, no estás solo Busca ayuda, busca a alguien A quien le puedas platicar que estás en esa situación No se revela que efectivamente Ella continúa con este tipo de tratamientos También en el ámbito espiritual Ahora, muchos creen que Pau Tips irá a un canal de televisión a contar bien esta historia Lo que pasa es que ella comparte una captura de pantalla de una conversación que tuvo con la Red Caracol Una cadena bastante conocida en Colombia Como observan en este screenshot Ella le pregunta ¿Pero de qué quieren hablar? Ellos le dicen Y aquí ella nos dice Y una vez yo empecé a trabajar mi espíritu Y fue donde en realidad empezaba la sanación Pero nunca le quité mérito a todo lo que los médicos y profesionales han hecho por mí Y los nutricionistas, psiquiatras y los terapeutas con los que aún trabajo ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones de Pau Tips? ¿Creen que este será el final de la polémica o se vienen más cosas? Cuando ella habló yo me sorprendí Porque yo dije Esa mujer habla más grave que yo Acusen al youtuber la divasa de comentarios transfóbicos en su último video Veamos qué fue lo que dijo ¿Se puede ser transfóbico y ser parte de la comunidad LGBT? Chicos, muchos de ustedes me han estado mandando por Twitter esta publicación que dice lo siguiente No, es que de verdad yo no puedo con este nivel de Deja tú la transfobia Con este nivel de estupidez e ignorancia Neta qué terror Hermanitos cis gay Que convierten en sus referentes, influencers o figuras a gente como la divasa Las personas estaban citando el tweet Hacemos famoso a la gente equivocada Las personas estaban muy molestas El video en cuestión es este Titulado Miss Universo 2023 con la divasa Un video de 25 minutos de duración Que es característico en este influencer Pero cuando la escuché sí me impactó Porque fue como cuando la Big Frida Que era la jurado Yo pensé que ella era como una mujer así normal Y cuando la escuché quedé seca A lo largo de los años en su carrera como YouTuber Él ha estado haciendo revisiones del Miss Universo Una sección que es muy popular en su canal Solo que esta vez las personas se molestaron por esto que dijo Como les mencionaba el video tiene más de 20 minutos de duración Donde rescata los trajes típicos de algunas Misses Habla bastante bien de otras E inclusive él dijo que planea ir al siguiente certamen del Miss Universo Porque sabe lo popular que es este segmento en su canal De hecho es la tendencia número uno en YouTube en diversos países de Latinoamérica La comunidad trans ha denunciado la b**** y discriminación que viven por personas LGB cisgénero Simplemente porque no les reconocen, no les respetan o se burlan de ellos Como pueden observar inclusive la prensa decía La divasa visitará el Salvador para el Miss Universo 2023 Y al parecer él decide responder a toda esta controversia a través de sus Instagram Stories Primero nos comparte que en efecto está en la tendencia número uno Acto seguido comparte imágenes del reality show que está participando La venganza de los ex Donde ya se besó con una mujer y bueno también está generando controversia Ustedes me dicen si quieren que hable de eso Pero aquí está la respuesta que muchos creen es referencia a lo que está pasando en Twitter Antes de emitir una opinión vean el video completo por favor Quiero hablar de la Miss El Salvador El traje de ella fue de Bitcoin O sea ellas están demasiado orgullosas de que ya adoptaron eso como moneda Me acordé de cuando Maduro presentó el Petro Yo creo que ni ella se puso así En los comentarios de dicho video los fanáticos estaban emocionados Por como hablaba la divasa de alguno de sus países Decían que la reacción de él era inclusive mucho mejor que el certamen mismo Y muchos creen que no es un Miss Universo si él no reacciona Como ven el enfoque del video y de los comentarios de sus seguidores está por otro lado Por el contenido Pero en Twitter no están pensando lo mismo Hay personas que inclusive dicen que es un asco Que es una basura Que no deberíamos pasar desapercibidos estos pequeños detalles Y bueno ahí se está generando toda una polémica en esa red social Ustedes me mandaron este video Con muchísimo respeto yo quiero preguntarles a ustedes que piensan Aunque las marcas o ellas mismas se vendan como íconos o referentes de la comunidad LGBTQ+, Lo cierto es que estas actitudes son cuestionables Algunos creen que él solo hizo esta referencia sin una mala intención Y hay otros que creen que muchas veces no nos damos cuenta Pero tenemos mucha homofobia o transfobia internalizada ¿Por qué vemos últimamente que muchas celebridades están subiendo publicaciones con Hugo Boss? Muchos famosos celebridades, cantantes e inclusive youtubers suben una publicación tapándose el ojo Y hay una teoría conspirativa con respecto a los Illuminatis ¿Qué opinan de esta colaboración con estos famosos? Aquí este comentario Chicos yo sé que la noticia parece un poco insólita pero déjenme que les explico Primero les voy a mostrar los diversos titulares Todo esto se debe a la campaña de primavera-verano de la compañía Hugo Boss Bueno mejor conocida como Boss Tenemos a influencers, cantantes, deportistas, modelos y todo tipo de celebridades En una campaña tan masiva que estoy seguro que ustedes se levantaron a ver diversas fotos en su Instagram La caption o etiqueta que utilizaban todos es Sé tu propio jefe Literal todo mi Instagram está lleno de estas fotos Paris Hilton, Juanpa Zurita, Demi Lovato, Gigi Hadid Obviamente es como una campaña de awareness creo Pero no puedo dejar de pensar cuántos se habrán gastado en esta campaña tan extraña Como pueden observar teníamos la foto de Luisito Comunica, de Kenya Oz, de Demi Lovato Actores como Alejandro Spacers, cantantes como Belinda Actrices que participaron en Nickelodeon como por ejemplo Victoria Justice Maluma que inclusive fue parte del video publicitario Supermodelos como Gigi Hadid o influencers o youtubers de la moda Aquí entrando por ejemplo Niki Tutorials Bueno la cosa es que en la red social TikTok un usuario se percató de algo muy peculiar y decidió hacer un video Video que por cierto está por llegar al millón de reproducciones con muchas personas que creen una teoría conspirativa Según los comentarios los usuarios se encuentran preocupados porque piensan que los illuminatis O bueno ya saben esta teoría de las élites estuviera acercándose poco a poco a Latinoamérica con las celebridades Aunque algunos se percataron que, bueno, celebridades no quisieron taparse el ojo Esta fue una colaboración con la marca Buzz Se dice que taparse el ojo es referente al ojo de Horus, símbolo mazónico ¿Ustedes qué opinan de esta teoría? Me llamó mucho la atención Habían varios de ustedes que me estaban etiquetando para que investigue un poco más si era cierto o no Y es que resulta que Hugo Boss está haciendo un relanzamiento de marca Y dividió su nombre en dos marcas o cuentas comerciales La primera es Boss, la cual va a estar dirigida a un público más milenial Y por eso vemos celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber y otros TikTokers que la están promulgando mucho Y la segunda es Hugo, la cual va a ir dirigido al público Gen Z O sea, los más jóvenes y por eso vemos looks o caras muy juveniles y looks más refrescantes Yo solamente creo que es una campaña de esta empresa, Buzz Aunque hay algo que me llamó muchísimo la atención Si ustedes van a las Instagram Stories, que voy a tratar de pasarlas un poquito rápido Es increíble la cantidad de celebridades que colaboró con la marca No imagino cuánto será el presupuesto de marketing porque fue una locura O gastaron muchos millones de dólares O en efecto hay algo ahí medio raro, ¿ustedes qué creen? Una de las influencers más grandes en TikTok se encuentra en el ojo de la tormenta Una fuerte polémica por una máscara de pestañas que oculta algo mucho más grande detrás Influencers de belleza sigan diciendo tantas mentiras solo porque les están pagando Chicos, la polémica de Miquela Nogueira se está apoderando de las tendencias en la red social TikTok Y si bien muchísimas personas están cancelando a este influencer a tal punto que medios internacionales Están haciendo la cobertura Quería traerles un resumen en español y la verdad que oculta esta polémica En estos momentos estamos siendo testigos de una de las transformaciones más grandes Que van a ocurrir dentro de la comunidad de belleza en línea, particularmente aquí en TikTok Que recientemente ha tomado mucha fuerza una nueva tendencia O incluso una corriente de pensamiento Que se llama deinfluencing Miquela Nogueira tiene más de 14 millones de seguidores en la red social TikTok Ella es una influencer de 24 años que también es make-up artist Y se volvió bastante conocida en esta red social Por hacer reseñas en sus palabras honestas de productos Es este video que tiene más de 20 millones de reproducciones Que enfureció a las redes sociales En la descripción del mismo dice en español Estas son las pestañas de mi sueño Arroba L'Oreal Paris Estados Unidos Nunca me defraudan Y utiliza los hashtags de la marca La polémica está en el antes y el después de utilizar este producto Usuarios en TikTok se han percatado de que ella mintió a sus seguidores Pone básicamente que es como una colaboración O sea L'Oreal está pagando a ella por hacer este review Así que ella hace el review tranquila Y al final sale con unas pestañas postizas Donde aquí podemos ver perfectamente como abajo está con la mascara Y arriba sale con unas wispies Que son falsas joyas Que en realidad ella se puso pestañas postizas Para tratar de pretender que el producto había hecho un milagro O algo que bueno en realidad no hace El problema es que Miquela gana más de 100 mil dólares por TikTok Cuando es una publicidad Sin embargo en este video no ha dicho por ningún lado Que se trata de una publicidad Y los usuarios creen que están siendo engañados A raíz de esto muchísimas personas en la red social Han comprado dicho producto Y lo están probando Corroborando que en efecto no hacía tanto como Miquela dijo Muchas personas aseguran que es un buen producto Sin embargo se vieron completamente engañados por ella ¿Ustedes creen que esta máscara de pestañas hizo esto? Claramente se ve que trae pestañas postizas Eso se ve de aquí a la luna Y todavía lo que me enferma más del coraje es que lo niegue Y en muchísimos comentarios está diciendo que claro que no Que no es mentira que realmente la máscara de pestañas es así Cuando claramente se ve la pestaña de postiza Esto está haciendo que la influencer pierda muchísimos seguidores en la red social Y las personas exijan que los diversos youtubers Creadores de contenido e influencers Digan si están mintiendo o no en las publicidades Ya que para muchos se les acaba de caer un ídolo Falsa publicidad Nos estás mintiendo ¿Qué está pasando? ¿Te me caíste? Así son los comentarios de su video Otros influencers están haciendo leña del árbol caído Y hacen sus reviews atacando a Micaela de una manera bastante indirecta Esta es una polémica muy grande que está sucediendo en Estados Unidos Ya que no es la primera vez que se descubre infragante a un influencer mintiendo Los invito a mi canal secundario que les prometo Les voy a traer todo un video hablando de este tema Y por qué puede haber un antes y un después en las redes sociales debido a esto Ya que inclusive las autoridades de Estados Unidos están viendo si se meten o no Decir que Michelle Rodríguez está romantizando la obesidad por esta portada de revista Una reconocida revista está siendo acusada de romantizar la obesidad por su última portada Veamos qué pasó y por qué la gente en Twitter está molesta No, y demostrar en las revistas siempre una perfección que además no existe Exacto Chicos en la pantalla les voy a dejar diversos artículos Y es que la actriz y comediante Michelle Rodríguez es la portada de la nueva edición de la revista Mary Claire México Titulada Michelle Rodríguez abrazando la belleza y fuerza interior La revista dice La actriz ha roto esquemas para destacarse con una personalidad única, divertida y sincera Misma que transmite en cada uno de sus personajes En la pantalla les voy a dejar las diversas fotografías que en lo personal me encantaron Ella dice es un proyecto de muchísimo corazón Con la intención de representar a la mujer mexicana en todas sus diversidades A las mujeres que son luchonas Pues más que tomar terapia para aceptarme tal como soy Creo que tomo terapia porque estaría bueno Yo les invito a que tomen terapia, es bien padre Este, te ayuda a resolver, a resolverte con todos los monstruos que traes ahí adentro Ella creó una serie para Netflix el 2022 titulada La flor más bella Que busca que las personas se sientan cómodas por cómo son En diversas entrevistas ha rescatado el hecho de encontrar tu fuerza interior Ahora la polémica salta con la publicación de la revista en la red social Twitter Como pueden ver más de medio millón de personas vieron la publicación Sin embargo en los comentarios ahí está el problema Los usuarios dicen Sigan romantizando la obesidad Una de las principales causas de muerte de mexicanos cada año Pero lo importante es ser políticamente correctos No hay nada como un sueño para crear el futuro Qué bonito Y esto estamos en el mundo de la apertura De romper con estereotipos y de tener diversidad en todo el momento La ropa me encanta Si la ropa está increíble y ella está increíble Otro dice Favor de no romantizar la obesidad Bien por la idea que quieren proyectar sobre la aceptación de nuestros cuerpos Mal que no hay que normalizar el sobrepeso Y así como pueden ver comentarios así Dejen de normalizar el sobrepeso Ahora se van a un extremo Primero eran ser flacos Ahora esto Explotan porque se promueve la obesidad Y bueno Ya saben Comentarios así Algo que quiero rescatar Es que la aceptación y la positividad Ha sido mayor para la portada de esta revista Se siente bien feo que te digan que no Y se siente bien feo descubrir por qué te dicen que no No Las protagonistas están buenísimas así con esas palabras Vamos a dejar en claro que la obesidad Si es una enfermedad Que poco a poco y lentamente te va M***ando Yo incluso he tenido que padecer la obesidad Y estoy sufriendo debido a ella Las personas dicen Ser flaco o estar delgado no es sinónimo de salud Mismo que estar gordo No es sinónimo de estar mal o enfermo Y de igual manera El acto contrario Las personas que tienen unos kilos de más No significa estar mal de salud Bueno Ahí se genera todo el debate No a la talla cero ¿Por qué? Porque como dices Marta Talla cero O sea Desde mi punto de vista Ni estético se ve Y aparte O sea es peligrosísimo Se ven enfermas Pero hay personas que son talla cero Y que están saludables O sea lo que voy es que no es Ser flaco O 40 Te pueden imponer ¿Qué ser? Quería traerles esta noticia Para generar una conversación Y leer la opinión de ustedes Con respecto a esto Muchas personas Y me incluyo Les pareció que esta portada Era inclusiva Y estaba bastante bonita Pero hay personas Que opinan lo contrario Finalmente decían Fichis Un mes no es suficiente Para ti Fichis y Pau Dan nuevas declaraciones Luego de haber estado Ambos internados Veamos que fue lo que nos dijeron Al principio yo creí que nos íbamos A p*** los dos de tristeza Y al principio Paró así a p*** Pero realmente Como ustedes saben Fichis y Pau Han estado internados Desde mediados de diciembre Del año pasado Y es que hace tan solo días Ellos salieron De sus respectivos Centros médicos Un comentario Que se ha repetido Con mucha frecuencia Un mes es muy poco Para sanarte Tanto Fichis como Pau Han sido un poco criticados Por algunos usuarios Es por eso que Fichis En sus Instagram Stories Explica que no es así Un mes tenía que estar Internado Todos los días Sin embargo El tratamiento Que él tiene que hacer Uno anónimo Que nos reveló Al parecer Será de por vida Ya que pudiera Tener recaídas Y tiene que ser Bastante fuerte Y consciente de esto Amigos No, no es un mes En el tratamiento Que estuve En el enterramiento Que estuve Ahí simplemente Me dieron las herramientas Para salir al mundo Y pues esto es Para toda la vida Sin dar muchos detalles Dice que es un tratamiento Espiritual Y que todos Deberíamos tomarlo Por su parte Fuentes cercanas A la familia Aseguran que las cosas Todavía no están bien A la familia de Pau No les agrada Para nada Que Fichis Haya vuelto con ella Y que estén viviendo juntos Según algunas personas Cercanas Esperaban que con este Alejamiento Ellas recapaciten Y pues esto es Para toda la vida Voy a tener terapias Tengo un programa Que seguir toda la vida Entonces Es un programa chido Porque es un programa Yo lo diría Un programa espiritual Que aunque no tuvieras Ningún problema Si toda la gente Lo viviera Lo tomara Serían mejores personas Aparentemente Los creadores Tienen preparado Un video Explicando toda la situación Y nos contarán Muy pronto lo sucedido Quizás este fin de semana Por su parte Ambos Tanto Pau Como Fichis Están reactivando Una empresa De anteojos Que tenían Y están encaminados A tener una vida Más saludable Y espiritual Vaya manera De cerrar la semana Gente Desde polémicas En Estados Unidos Hasta teorías Illuminatis La verdad Estoy un poco sorprendido Recordarles Que hoy Les voy a subir Un nuevo video En mi canal secundario Donde vamos a ver Por qué está resurgiendo La comunidad De la belleza De YouTube En Estados Unidos Todo a raíz De la polémica De Miquela Que en realidad Está mucho más grande De lo que imaginamos Aquí les trajo un resumen Pero pronto un extra Candrés Que tengan un excelente Fin de semana Se me cuiden Y se me lavan las manos Nos vemos Y se me lavan las manos